Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una salsa rosa que es esa salsa de color rosa asalmonado que viene en botes así de mayonesa y bueno que lo utilizamos para huevos, para ensaladas o para hacer costes de marisco y bueno pues eso lleva muy poquitos ingredientes y es muy fácil de hacer y vamos a hacerla casera porque está riquísima así que ya tengo preparados los ingredientes y vamos para allá. Para hacer esta salsa vamos a utilizar mayonesa como base, bien pues podemos utilizarla normal o ligera, yo prefiero ligera porque tiene menos de la mitad de calorías y también tres veces menos grasas que la mayonesa normal. Así que vamos a descartar esta y nos vamos a quedar con la mayonesa ligera. Vamos a utilizar un cuarto de kilo de mayonesa ligera, dos o tres cucharadas de tomate frito, este es muy rico y es muy espesito, le da muy buen tono a esta salsa. Vamos a ponerle el zumo de media naranja, un toquecito con pimienta, un toquecito pique y también le vamos a dar un poquito de gusto con una cucharadita de whisky. Y bueno empezamos con su elaboración porque esto está tirado. En un bol colocamos la mitad de este bote por ejemplo porque tiene medio kilo, así que vamos a calcular así, un poquito más, así. Vamos a utilizar un batidor de varillas, ¿vale? No vamos a poner la batidora en ningún momento. Y le vamos a poner un poquito de zumo de naranja, depende también de la mayonesa, de la consistencia que tenga, así también podemos hacer, agregar los líquidos, ¿vale? Si vemos que no queremos que nos quede muy líquida, pues vamos a agregarlo. Yo creo que así es suficiente. Y ahora vamos a agregarle las cucharadas. Empezamos con dos colmadas. Esto es un poquito también al gusto. Hay a quien le gusta que esté más roja, a quien le gusta que esté más suave. Oh, tiene un color precioso, me encanta. Así que dos cucharadas colmadas. Un puntito de whisky. Y el toque de pimienta. La pimienta también. Es al gusto, porque a quien le guste un poquito más picante, puede incluso agregarle unas gotitas de tabasco. Mezclamos bien y ya tenemos esta salsa preparada. Y bien, pues ya tenemos lista nuestra salsa rosa y vamos a probarla. Mmm, que rica. Bien, pues ya saben, dedito para arriba. Si os ha gustado este vídeo, ¡qué gustito más rico! Y nada, me queda solamente despedirme de vosotros hasta la siguiente receta. Que se suscriban a mi canal, no lo olviden. Y bueno, voy a ver qué hago con esto, porque hoy creo que voy a hacer unos huevos o un cóctel de marisco o algo. Está riquísima. Adiós, adiós. 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 Adiós.